Ser Historia con Nacho Ares ¿A dónde? No lo sé aún, tengo que pensarlo No quiero que vea la muerte de cerca No señora, no está cerca Muy cerca Bernadine Qué atono vienen un poco las vivencias de la protagonista que acabamos de escuchar en un fragmento de la película La princesa de Éboli, protagonizada por Olivia de Haviland de mediados de la década de 1950 para el programa que queremos hacer a continuación Ser Historia grabado también de una forma muy especial desde casa, intentando tirar de todos los medios posibles para que la calidad sea extraordinaria pero que el estar recluidos por culpa de la pandemia del coronavirus que no nos ponga más obstáculos, más zancadillas para seguir intentando hacer un poquito más de historia Lo habían pedido algunos de nuestros seguidores a través de las redes sociales dedicar un programa, un cronovisor a la princesa de Éboli y lo vamos a hacer aquí de una manera muy especial Doña Ana de Mendoza Esa mujer del Renacimiento, nacida en Cifuentes en el año 1540 y fallecida en 1592 recluida por mandato de Felipe II todavía no sabemos por qué razón pero bueno, es una mujer que rodea el mundo del mal llamado feminismo de misterios en relación a su persona por qué llevaba el parche sobre el ojo derecho cuáles fueron las razones del encierro lo hemos hablado de ella en otras ocasiones pero queríamos hacer especial incidencia en este nuevo programa de Ser Historia gracias a ese cronovisor con Jesús Callejo dedicado a eso, a la figura de Doña Ana de Mendoza Princesa de Éboli Ser Historia De quem anos faciens historia Bienvenidos a Ser Historia lo acabo de decir Doña Ana de Mendoza mi querida princesa de Éboli va a ser la protagonista del bloque principal de nuestro programa de hoy Ser Historia que como digo pues estará completo de otros temas vamos a hablar también, lógicamente estando el coronavirus por delante de nuestras vidas de otras pandemias que nos han atorado y nos han puesto obstáculos a lo largo de nuestra existencia sobre todo en el siglo XX y algunas mucho más problemáticas en la Edad Media vamos a hablar también de La Calderona un personaje fascinante del siglo de oro tendremos también una nueva entrega de Ser Historia con David Botello muchas cosas para 90 minutos repletos de historia soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia comenzamos Sigue a Ser Historia en las redes sociales en Twitter arroba Ser Historia en Facebook Ser Historia en Youtube Ser Historia Jesús Callejo bienvenido a Ser Historia pues muchas gracias Nacho Ares bien hallado desde estos lugares apartados estás en casa tú también has decidido como todos los responsables yo quedo en casa hombre por supuesto ya sabes que hay una obra famosa de Oscar Wilde que se llama La importancia de llamarse Ernesto bueno pues hay que escribir una obra que se llame La importancia de quedarse en casa porque tiene muchos beneficios desde luego además lo que comentaba estamos pasando unas semanas turbulentas pero que luego lo agradeceremos y queremos hacer aquí este llamamiento en estos días yo veía algunos Twitters que cuando yo comentaba lo de bueno pues incitando un poco a la gente incluso antes de que fuera ya el llamamiento oficial para quedarse en casa ya había un estúpido porque no tiene otro nombre porque la estulticia en este país es muy es muy grande diciendo que yo estoy sano yo no tengo por qué quedarme en casa y bla 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 la ignorancia es supina lo hemos visto en medios de comunicación a lo largo de estos días pero lo bueno y lo correcto y lo responsable es quedarse en casa y además por otra razón Nacho además lógicamente de no propagar el virus y la infección es que el estar en casa nos permite tener una nueva perspectiva del tiempo y de la vida empezamos a valorar las cosas importantes esas cosas que pasan desapercibidas muchas veces y que son gestos cotidianos como quedar con los amigos para tomar unas cañas bueno pues esto sirve para reflexionar que realmente lo que antes hacíamos era mucho más importante de lo que nos imaginábamos por tanto este tipo de reflexión de introspección y de silencio te aseguro yo que es muy 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 positiva además bueno la gente estará diciendo bueno Nacho pero tú no estás en casa ¿dónde estás? yo sí estoy en casa aquí tengo un pequeño estudio que es en el que en muchas ocasiones grabo entrevistas por teléfono grabo las entradas las salidas del programa y bueno es lo que me ha permitido en esta ocasión pues poder salir del paso sin moverme de mi casa y acercarme a la emisora y aparte como nosotros ahora vamos a meternos a nuestro cronovisor particular nos va a dar igual el sitio en donde en donde estemos ¿verdad Jesús? esa es la ventaja que tiene el cronovisor que no conoce tiempo sin espacio le damos a las tuercas a la manivela y apartemos en la época que nos dé la gana que en este caso es una época fascinante desde luego que sí vamos a viajar al siglo XVI nos lo habían pedido a través de las redes sociales a través de Twitter y además bueno salió un poco de casualidad ¿no? porque estamos hablando de estar en casa recluidos en este caso para evitar la expansión del coronavirus y vamos a hablar de una persona de una mujer que en los últimos años de su vida también estuvo forzosamente pero recluida en casa para que veas Nacho que no existen las casualidades más bien las sincronicidades porque este tema ya estaba ahí planteado hace tiempo pero fíjate que dos sincronicidades se dan por una parte hablamos de una mujer que estuvo recluida en los últimos 10 años de su vida pero por otra parte estuvo recluida por la corona real en este caso representada por Felipe II o sea que el coronavirus el encierro la meditación y el aislamiento todo tiene que ver y ya esto que no hay nada casual desde luego bueno pues es la princesa de Éboli Ana de Mendoza Doña Ana de Mendoza nacida en 1540 en Cifuentes en Guadalajara y fallecida en 1592 en Pastrana también en Guadalajara aunque gran parte de su vida la pasó en la corte en Madrid y al principio pues en esos lugares itinerantes estuvo también en Valladolid estuvo también en Toledo bueno en un montón de sitios pero vamos a hablar de la princesa de Éboli desde un punto de vista quizás más misterioso más legendario en otras ocasiones a lo largo de estas 11 temporadas de Ser Historia hemos hablado de ella hemos dedicado bloques completos de ella también hablamos ligeramente de Doña Ana de Mendoza cuando hicimos ese cronovisor acuérdate de Jesús del asesinato de Juan de Escobedo pero ahora vamos a intentar conocer algunos detalles en muchas ocasiones míticos o mitológicos o como queramos entenderlos que hay alrededor de su figura y bueno para no dejar pasar ya más tiempo tengo aquí las teclas de nuestro cronovisor Jesús Callejo crononauta casero esta semana de coronavirus ¿a dónde nos invitas a viajar? pues mira teclea esta fecha el 29 de junio de 1590 Adelante pasen Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor Jesús conozco perfectamente el sitio donde estamos estamos en lo que hoy se llama la Plaza de la Hora en Pastrana en Guadalajara y esa mujer que está saliendo ahora mismo por el portalón del Palacio Ducal de los Príncipes de Éboli es Ana de Mendoza la reconozco por ese parche que lleva sobre el ojo derecho así es aquí estamos rompiendo uno de los mitos porque se supone que en esta fecha ella tendría que estar recluida a cal y canto en su Palacio Ducal de Pastrana esta fecha no es casual es cuando ella cumple 50 años en su cumpleaños y nos estamos dando cuenta de que en lugar de estar recluida como dice el mito como dice la leyenda pues la vemos salir por su puerta y la vemos salir además acompañada de una criada y la vemos salir parece que por la dirección que está tomando va hacia el monasterio de San Francisco que está justo detrás del Palacio Ducal y lo más seguro que vaya a escuchar misa como hace normalmente otros días así que eso del encierro tan radical al que fue sometida es verdad que van a faltar prácticamente meses para que eso ocurra porque en el momento que Antonio Pérez le dé por huir a Aragón las medidas se refuerzan y la princesa Béboli sí que lo va a sentir lo va a sentir en sus carnes porque se va a enrejar mucho más ese palacio pero al día de hoy cuando está cumpliendo estos 50 años sí que la está volviendo la vemos pasear la vemos más o menos contenta digo más o menos porque desde luego lo está pasando canutas y para una mujer noble de alto estirpe de alto linaje sí que ha sido estos últimos años de reclusión muy complicados muy complicados sobre todo porque cuando lo has tenido todo y al final no tienes nada y sobre todo tu prestigio se va al garete pues está claro que esa lección de humildad no todo el mundo la soporta y esta mujer a pesar de estos 50 años si te das cuenta Nacho la vemos bastante envejecida los años la han curtido pero también la han deprimido pero hay que eliminar ese mito de que estuvo encerrada durante esos 10 años y que la plaza en la que estamos ahora que es la plaza de la hora que tiene que ver con esa reja que vemos enfrente que sería la reja también de la hora cuando dice que solo podía salir una hora al día a la calle o por lo menos que la diera el sol o que la diera el aire no es exactamente correcto para eso sirve este cronovisor para poner las cosas sobre su sitio además la princesa de Éboli que hoy por desgracia es la Dalí la banderada de algunos grupos feministas que realmente yo creo que desconocen absolutamente cuál es la naturaleza de la princesa de Éboli en este siglo XVI ella fue una mujer contracorriente fue una mujer no quizás que defendiera lo que hoy podrían definir algunos grupos feministas ella iba a su aire nada tiene que ver no era por la idea de defender a la mujer en contraposición al hombre es un concepto absolutamente distinto lo que ella promulgaba sin embargo fue una mujer absolutamente genuina absolutamente singular absolutamente característica desde aquella época con las mismas virtudes los mismos defectos que pudiera tener un hombre o una mujer en ese siglo XVI en ese renacimiento español y con una cultura muy amplia una cultura que sí que es cierto que era extraño en aquella época porque ya desde muy niña junto con Catalina de Silva sus padres Diego Hurtado de Mendoza y Catalina de Silva se separaron siendo ella apenas una cría cuando vivían en Valladolid pues acompañando a esa corte itinerante la biblioteca que tenía Catalina de Silva le incitó no solamente a la lectura sino que imaginamos a un conocimiento mucho más amplio del mundo que le rodeaba algo muy extraño en una mujer totalmente de acuerdo Nacho es cierto que era una mujer que tenía una cultura general muy amplia hombre también tuvo la ventaja de haber nacido donde nació y con los padres que tuvo teniendo en cuenta que Diego Hurtado de Mendoza era el príncipe de Mélito el nieto del gran cardenal Mendoza ni más ni menos y que su madre Catalina de Silva era la hija de los condes de Cifuentes y su madre también era una mujer muy culta que tenía una gran biblioteca una biblioteca de más de 300 volúmenes en los cuales podíamos encontrar de todo no solo libros religiosos o libros que tuvieran que ver con la historia de Cifuentes o la historia de España sino también libros relacionados con la astrología con la magia libros de caballería en fin está claro que se bueno se palpó un poco ese ambiente desde muy pequeñita es verdad que era una niña posiblemente díscola fuera muy aventurera ahora contaremos un poco si en uno de esos lances aventureros perdió o no perdió su ojo derecho pero está claro que el ambiente en el que ella se educó era un ambiente culto y eso la permitió lógicamente pues no solo acceder a los lugares donde accedió primero por su linaje pero también por su cultura y por su belleza no lo olvidemos una de las cosas que más se engalanaba en aquel momento no era tanto que supiera idiomas y que supiera hablar de filosofía o de literatura sino esa belleza una extraña belleza un animal imperfecto le llegan a decir en algunas de las cartas y lo del imperfecto era un poco por eso por esa anomalía física que ella tuvo en este ojo donde hay muchísimas leyendas que también ahora podemos comentar pero está claro que ella participaba de unos genes muy privilegiados por una parte pero luego de una educación muy esmerada esa educación esmerada es lo que le hizo ser posiblemente una niña muy caprichosa muy rebelde pero tú lo has dicho bien era una niña o una mujer de su época cualquier mujer de la alta clase tenía esas veleidades tenía esas frivolidades otra cosa es que luego ella pues utilizara esas veleidades para conspirar y la conspiración a la larga es lo que la granjeó que la viéramos ahora como la hemos visto en su palacio educal en Pastrena es llamativo como ciertos libros que en aquella época eran prohibidos tú lo conoces muy bien por los estudios y los trabajos que has hecho sobre la biblioteca del Escorial incluso su católica y real majestad Felipe II con quien cruzaba correspondencia muy íntima la princesa de Éboli por ese conocimiento que tenían casi desde niños el uno del otro cuando prima le llamaba el rey Felipe II a la princesa de Éboli lo que marcaba esa cercanía en las distancias bueno pues los dos parece que tenían ese apego a lo que en aquel momento se llamaban libros prohibidos pero que al mismo tiempo bueno Felipe II los prohibía pero bueno dádmelos a mí que me los leo yo hombre se sabe que tenía una biblioteca escondida esa biblioteca escondida de la que Arias Montano por ejemplo pues sabía perfectamente su ubicación tenía mucho que ver también con esa otra moral que existía en la época por una parte Felipe II era más papista que el Papa pero no tenía ningún remilgo en conseguir todas las obras del Bosco que pudiera y lo más parecido de esas obras eran cuestiones heréticas que se podían plantear en esas obras cuando uno analiza las obras del Bosco y conoce la biografía del Bosco que posiblemente estuviera en un grupo pseudo secreto que se llamaban los sadamitas pues está claro que no corresponde un poco con esa beatería que tenía Felipe II y sin embargo pues ahí tenía obras supuestamente prohibidas y censuradas por la Inquisición del momento y tenía cuadros que en principio estaban representando temas bastante heréticos o por lo menos bastante heterodosos de eso también comulgó la princesa también conocía ese tipo de conocimientos que no estaban al alcance de cualquiera es verdad que ya sabía leer que ya sabía escribir y por lo tanto su acceso a la educación a la cultura era mucho más fácil que el 80% de la población en España en aquel momento que no tenía ese tipo de privilegios pero también eso es lo que hizo que estuviera en contacto con personas vamos a llamarlas un poco sospechosas ahí es donde entra con el hacer ahí sí que lo tuvo con Antonio Pérez sabes que una de las leyendas que habría que desmentir y tú lo conoces muy bien es que desde mi punto de vista con Felipe II no tuvo ningún tipo de relación sentimental pero sí la tuvo con su secretario que era con Antonio Pérez otra persona muy culta que por cierto Antonio Pérez es el que genera en gran parte la leyenda negra que tiene España él y otros cuantos pero sobre todo él cuando tiene que ir de España cuando se marcha a Aragón cuando luego se va a Francia se va a Inglaterra pues bueno fue largando distintas perlas sobre las costumbres de lo que había en España en ese siglo XVI y no eran precisamente unas perlas que dejaran muy bien parado ni al monarca ni al resto de la sociedad bueno pues esas relaciones con las que con las que entabló la princesa de Éboli relaciones peligrosas amistades peligrosas por seguir también la famosa novela de Chorger los de Laclos bueno pues esas amistades peligrosas estaban en parte también concebidas en ese ambiente cultural primero entra un poco la cultura luego entra la política luego entra la conspiración y entre medias pues ocurrió lo que tú has dicho antes el asesinato de Juan de Escobedo que fue una de las partes principales dentro de ese juego de tronos que se estuvo diriñendo en el siglo XVI pues fíjate como insisto estoy en casa contigo viajando con este cronovisor dedicado a la princesa de Éboli estaba viendo ahora estaba buscando precisamente cuál era el programa que habíamos dedicado al asesinato de Juan de Escobedo y donde se habla también de toda esa intrahistoria con Antonio Pérez y otros protagonistas lo podéis escuchar amigos en el programa número 477 que se emitió el domingo 4 de marzo de 2018 hace ahora pues prácticamente dos años con un cronovisor y una cronoficción una dramatización de nuestra compañera Mona León Siminiani pero fíjate Jesús estamos hablando de la princesa de Éboli de Doña Ana de Mendoza de esas leyendas de esos mitos que hay alrededor de ella y sobre todo también de muchos misterios te voy a poner un audio que es de esos que tengo en mi archivo secreto de la princesa de Éboli a ver si reconoces quién es el personaje tan llamativo tan popular y tan carismático que habla precisamente de eso de los grandes misterios de la princesa de Éboli la princesa es enigmática hasta el desconcierto son muchos los cabos de su vida que quedan por atar es seguro los de sus amores con el rey Felipe en verdad fue amante de Antonio Pérez era tuerta o solo se tapaba por la coquetería del misterio tuerta pues como tal hemos de considerar a princesa de Éboli aunque no sepamos cuando se produjo aquel defecto físico ni hasta qué grado pues incluso puede que más que tuerta fuera Vizca y que quisiera ocultar ese defecto con el famoso parque pero no lo era cuando doña Juana de Austria la acoge bajo su protección en 1558 Jesús Callejo crononauta ¿reconoces quién está hablando? me ha costado un poco al principio son de esas voces que dices de qué me suena de qué me suena pero evidentemente es Alfonso Guerra en una de esas facetas pues evidentemente es conocida para mucha gente que conocía la vida y la obra y las andanzas aventuras y desventuras de la princesa de Éboli fíjate Alfonso Guerra vicepresidente con el PSOE durante muchos años del gobierno de España es una persona muy culta uno podrá estar de acuerdo con sus ideas políticas pero yo tuve la oportunidad de conocerle precisamente en el acto en donde se presentaba en el libro de Manuel Fernández Álvarez dedicado a la princesa de Éboli que lo presentó él y que estuvimos hablando y luego me enteré un poco de su historia porque él es un entusiasta del siglo XVI y del siglo de oro y fue cuando descubrí que él tenía bueno yo no sé si la seguirá teniendo una librería en Madrid que ya antes de bueno ya durante la dictadura y la de la durante la transición bueno pues en esa trastienda de la librería pues se juntaban muchos políticos de esos antisistema del momento antisistema del franquismo y que bueno pues ese conocimiento de la cultura a través de los libros que tenía en la librería es lo que le hace pues un un verdadero sabio porque las las cosas que comentó en aquella presentación hace diez años del libro de de la princesa de Éboli pues son realmente fantásticas e incide ¿no? verdad Jesús en esos en esos misterios que rodean un poco a la figura de la princesa quizás uno de los más carismáticos ¿por qué llevaba un parche en el ojo derecho? Sí son misterios y también tópicos lo del parche en el ojo es cierto que ha dado mucho que hablar porque los primeros documentos que se habla de ese parche es del siglo XVIII a pesar de que hay cartas en fin que ya se describe de una forma indirecta esa anomalía que tuvo en el ojo las distintas circunstancias por las que pudo haber quedado tuerta si es que tuerta estaba porque también se habla de que podía ser estrábica o que podía pizquear y por lo tanto pues bueno pues no le gustaba por su coquetería que se viera pues ese ojo de esa manera ¿no? que tuviera esas características pero hay muchas teorías alrededor de lo que le pudo pasar en el ojo de Gregorio Marañón que también fue uno de los biógrafos de la princesa decía que podía tener una nube externa o leucoma o también una queratitis que le produjo un estrabismo da igual el hecho es que ella utilizó ese parche está claro que tuvo algo creo que fuera por coquetería como también algunas veces se ha dicho ¿no? otra cosa es que fuera por un lance de esgrima que tuvo con un paje cuando ya tenía 14 años en fin las teorías son muchas es cierto lo que es cierto es que con el tiempo esa vamos a llamarla circunstancia anatómica de su fisonomía fue la que más se sobresalió sobresalió por una razón muy clara porque cuando se empieza a hablar mal de ella porque hasta ese momento pues bueno estaba un poco como estigmatizada pero cuando se empieza a hablar mal de ella ya se empieza a utilizar todo tipo de argumentos para criticarla una de ellas pues bueno por lo del ojo por la cantidad de cosas que ella pudo haber hecho en su infancia y que la propició que tuviera esa anomalía ocular pero la otra y eso es una de las cosas que también es bueno decirlo ¿no? porque a ella se la denominaba de muchas maneras tú has dicho una Felipe II decía que era su prima él también llamaba a primo pero también Felipe II se refería a ella como la hembra y en algunos casos como la marrana pero posteriormente incluso la definen como la puta es decir yo creo que todo ese tipo de circunstancias adversas alrededor de tanto de su fisonomía como de su carácter como de su personalidad es una leyenda negra que se fue consintiendo por parte de ciertos historiadores pero que desde mi punto de vista y creo que desde el tuyo está muy lejos de la realidad ella era una mujer coqueta una mujer que intentó engatusar con sus encantos físicos pero también intelectuales pero ya que por ejemplo Camilo José Cela en algunas de sus obras la llamara la puta porque ese es el nombre que se utilizaba alrededor de ella pensando que había utilizado en su cuerpo después de quedarse viuda por supuesto de Ruiz Gómez de Silva que hubiera utilizado su cuerpo para un poco traficar a nivel estadístico o diplomático con determinadas circunstancias como hizo con Antonio Pérez me parece que es exagerar un poco la cuestión yo creo que era una mujer de su época que utilizó los recursos que utilizó pero tampoco hay que caer un poco en lo tópico de que esta mujer realmente era más perversa o más malvada o más frívola que el resto de las mujeres de su época si tú lo dices Jesús hay mucha leyenda urbana en ese sentido y el desconocimiento que tenemos sobre la razón por la que ella lucía ese parche en el ojo derecho pues sigue acosando a los historiadores porque sobre todo porque todos los testimonios que hay de ella sobre todo de su juventud en ninguno de ellos en ninguno de ellos menciona que tuviera ningún problema en el ojo derecho así que yo soy de la de la opinión al igual que en Gregorio Marañón que habla de la princesa en esa biografía maravillosa de Antonio Pérez en dos volúmenes que quizás tuvo algún problema un problema degenerativo en el ojo derecho que no sabemos cuál es la razón pero que poco a poco fue perdiendo la visión el nervio se le murió y el ojo pues cuando no tiene el nervio y la musculatura no funciona correctamente lo que hace es ir moviendo la pupila hacia el centro del rostro lo que la convertiría en una mujer vizca pues nada agradable a la vista o por lo menos irrisorio para nuestro entender y el de la época porque hay que pensar que cuando se dice tuerta era un sinónimo también de de bizquería de estar ahí un poco un poco un poco vizca es quizás esos elementos también un poco legendarios que rodean a la figura de la princesa de Eoli también muy llamativo por ejemplo Madame D'Alnoy que cuando llega a España y hace un libro de viajes las relaciones de viaje de España como así lo tituló pues esta escritora francesa hablando de la belleza de la princesa de Eoli no dice nada de su ojo y de su parche cuando ella no tenía nada que perder porque podía decir bueno nadie lo decía dentro de su entorno por si acaso por si había consecuencias pero Madame D'Alnoy no tenía por qué ocultar ese dato bueno eso es un poco es verdad que todas las historias esas leyendas esos mitos que se han generado alrededor de una gran persona porque fue una persona una mujer muy influyente que marcó gran parte de la historia de esa última etapa del siglo XVI en España entonces por eso los apelativos por eso lo de la tuerta en fin la hembra la marrana la puta si te das cuenta siempre son nombres para intentar de alguna forma descalificarla pero lo que está claro es que ella participó en las grandes intrigas en los grandes momentos que posiblemente tuvo pues tres episodios claves uno de ellos fue el asesinato de Juan de Escobedo cuando ocurre en 1578 el otro como no tuvo que ver con sus cuitas alrededor de esos conventos que se fundan en Pastrana y sobre todo pues sus diferencias con Santa Teresa de Jesús o sea dos mujeres de carácter que se las vieron y se enfrentaron y que alguna vez también lo hemos comentado como por culpa de la princesa Déboli pues casi casi Santa Teresa de Jesús deja de ser santa porque la Inquisición entró en el asunto y estuvo investigando a ver cómo eran esos trances y esas historias místicas de las que se hablaba en su momento de Teresa de Jesús bueno pues la princesa Déboli intentó hacer todo lo posible para hacerle daño y la última etapa de su vida pues cuando está encerrada en Pastrana después de haber pasado por Pinto y por Santorcat cuando en Pastrana pues vive esa languidez de una mujer que eso que lo tuvo todo y que al final por sus malas por sus malas acciones por sus gestiones no muy favorables pues generar unas consecuencias entonces esas son etapas claves de su vida que son muy reseñables pero que es verdad que cuando la miras desde una perspectiva objetiva y desde el ámbito que nos da la historia pues está claro que ella influyó influyó muchísimo tanto en la cultura como en muchas de las libertades que luego atesoraron a algunos de sus contemporáneos gracias a sus influencias pues se debió a ella y sobre todo un dato muy significativo Nacho que a veces nunca se cuenta pero que a mí me parece también esencial y es que en Pastrana se crea ni más ni menos que una industria textil de gusanos de seda hay una plantación allí de moreras llevan a los moriscos como hilanderos se crean allí telares tintorerías y las mejores telas los mejores brocados y los mejores tapices gracias a esa fábrica de gusanos de seda se crea en Pastrana y gracias a la influencia de Ruy Gómez de Silva y gracias a la influencia de la princesa de Éboli o sea que prosperó muchísimo la economía y esa industria gracias a estas innovaciones y a esta perspectiva global que tuvo la princesa de Éboli para adelantarse también a los tiempos y para saber dónde estaba realmente la economía o sea son pequeñas anécdotas que conviene contar porque también le da ese carácter grandioso que tuvo esta gran mujer señor como veo pasar tanto tiempo sin tomar vuestra majestad resolución en lo que toca a mis hijos y a la casa de su padre y crecer cada día en ella más la necesidad de la merced y favor de vuestra majestad no puedo dejar de recordaros lo que le toca y decirle que de la dilación se le sigue a ella y a ellos y todas sus cosas y negocios mucho daño por la opinión que de ellos se puede concebir de disfavor cosa que yo siento y me lastima sobre todo lo que ha ganado es no casar con heredera de muchas que le traían y conmigo he heredado muchos trabajos y pleitos y desabrimientos y a mi padre por suegro que es el que nunca trató sino en dárselos y en entender y hacer quimeras como acabarnos y destruirnos ya esto se es hecho y está en estado que si más quiere no sé a dónde ha de llegar ni qué se puede pretender humilde criada y hechura de vuestra majestad la princesa de Éboli Jesús hemos escuchado ahora un fragmento de una carta del año 1580 de la princesa de Éboli en la voz de Isabel Pérez de Ubago en donde a mí me encanta ese final de humilde criada y hechura de vuestra majestad la princesa de Éboli una carta dirigida a Felipe II desde su encierro y que recordemos se le ha acusado quizás más la leyenda la tradición el mito de tener amoríos con Antonio Pérez con Felipe II incluso con el propio Escobedo que murió de intentar hacerse con el trono de Portugal convirtiéndose en reina madre al casar a una de sus hijas con el heredero de la casa de Braganza etcétera etcétera pero realmente ella no tuvo juicio ella no fue acusada de nada fue recluida de esa manera tan tan voraz por parte de Felipe II y todo lo que rodea a esos últimos años desde la prisión en Pinto luego en Santa Orcaz y finalmente junto a su familia junto a sus hijos en el palacio de Pastrana hasta que fallece en febrero del año 1592 es todo un gran misterio es un gran misterio porque es verdad que poco se sabe poco se sabe porque a partir de ahí queda recluida ya no tiene esa actividad social y política que estuvo tan activa durante los 40 primeros años de su vida es un gran misterio el hecho es que desde el momento que Felipe II se entera del complot de Antonio Pérez fíjate y se entera bueno ya lo sabía perfectamente toda la conjura que hubo de Escobedo y no lo vamos a contar ahora pero un año después más de un año después del asesinato de Juan de Escobedo es cuando Felipe II toma cartas en el asunto se da cuenta de las mentiras que le había contado Antonio Pérez Antonio Pérez le encarcela le tortura le tiene unos cuantos años ahí pasando las canutas y también es encarcelada la princesa de Bolí y estamos hablando de julio de 1579 a partir de ahí es un calvario es un calvario para ella por eso por los lugares donde va pasando al final en 1581 ya es cuando recluida en el palacio ducal recluida de una forma en fin como la prisión que tuvo Francisco I en su momento que salía de la cárcel cuando le daba la gana aquí en España pues lo mismo la pasaba a la princesa de Bolí iba acompañada por su hija menor Ana de Silva por cuatro criadas y bueno pues tenía un encierro por decirlo así dorado noble y que se fue y que se fue recrudeciendo a medida que fue pasando el tiempo es verdad que tras la fuga de Antonio Pérez cuando se marcha Aragón pues ahí Felipe II se pone mucho más serio cuando empieza a poner rejas y ventanas al palacio aún así la princesa de Bolí sigue vulnerando esa especie de libertad condicional y también se alarga del palacio cuando le da la gana no de Pastrana pero sí del palacio y es cierto que son años un poco oscuros un poco tristes porque ella está claro que en sus cartas se nota la decepción que tiene por el trato que le está dando su primo Felipe II y sobre todo también porque se encuentra sumida en una melancolía que según ella no se merecía para mí uno de los enigmas es una de las cosas que te quiero preguntar Nacho porque en fin si los oyentes no conocen mucho tu biografía van a conocer un dato más es que eres autor de Éboli Secretos de la Vida de Ana de Mendoza pero pues un dato que me llama la atención es que te pregunto por qué a la hija menor con la que va a Pastrana que se llama Ana de Silva tiene el mismo nombre que su hija mayor que también se llamaba Ana pues es un lío pero sucedía mucho en la época que varios hermanos recibían el mismo nombre incluso por ejemplo sucedió con la con la princesa de Éboli que uno de sus hijos de los primeros hijos que tuvo Diego falleció en 1563 bueno pues al año siguiente vuelvan a hacer un nuevo hijo en 1564 y lo vuelven a llamar Diego que esto podría no sé parecer una cosa extraña o de mal gusto incluso pero era era muy común y la hija pequeña que luego bueno pues acabó siendo religiosa había nacido en 1573 y falleció pues a los cuarenta y pico años en 1614 no hay que confundir con otra Ana que es la segunda hija de la princesa de Éboli como bien decías que nació en 1560 y que gracias a ella el coto de Doña Ana recibe este nombre porque era el coto de esta hija de la princesa de Éboli Doña Ana de Silva y Mendoza que estaba casado con el duque de Medina Sidonia Alonso Pérez de Guzmán entonces esta historia bueno pues es un poco rocambolesca de aquella época porque las dos estaban vivas totalmente claro que sí te llama tu hermana Ana quién es quién de las dos quién de las dos exactamente habría que decir eso porque además el nombre y los apellidos que llevaban Ana de Silva de Mendoza es idéntico tanto en uno como en la otra la pequeña tuvo la mala fortuna de estar con su madre incluso en ese último año y medio o dos de encierro ahí sí en una sola habitación donde recibían la comida por un torno que eso hay documentos de la época que así lo lo atestiguan pero bueno la verdad es que las circunstancias que rodearon un poco a esos últimos años de la princesa de Éboli siguen todavía en una nube de misterios misterios apasionantes todo hay todo hay que decirlo este era un poco el motivo de este cronovisor de este intento de acercarnos un poco a la vida de Doñana de Mendoza con esta máquina del tiempo un poco telefónica que hemos querido compartir con todos ustedes con todos vosotros nuestros oyentes aquí en Ser Historia de la mano de como siempre nuestro crononauta Jesús Callejo Jesús la princesa estuvo encerrada nosotros estamos encerrados tú en tu casa yo en la mía y que siga iba a decir que siga si no que respetemos este esta cuarentena que estemos la semana o las dos semanas que nos queden y como digo siempre muchísimas gracias Jesús por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia muchísimas gracias a ti porque estos cronovisores a pesar del coronavirus seguirán adelante y con larga vida para ellos pero fue bajo otro título que expandí mi nombre y el poder de mi pueblo hasta los confines del mundo conocido un mundo que temblaba ante la sola mención de mi verdadero nombre Gengis Khan Ser Historia con Nacho Ares todo lo que quisiste saber de la historia la madrugada del sábado al domingo en la cadena ser La Calderona era una joven de 16 años que pasó por ser una de las mujeres más bellas de la España del imperio del siglo XVII ya que era buena actriz y realmente algunos dicen que tenía más gracia en el escenario qué belleza pero en todo caso era una mujer de 16 años muy deseada que hacia el año 1627 conoce a Felipe IV e inician una relación realmente la Calderona se va a convertir en la madre de Juan José de Austria la Calderona el niño nace en 1629 y cuando Carlos II empieza su gobierno siempre en un estado de debilidad y de enfermedad constante al ser el único hijo ilegítimo reconocido por el rey Felipe IV se va a pensar en él como el sucesor natural en cuanto fallezca el futuro Carlos II lo que sucede es que Juan José de Austria falleció antes que su hermano la Calderona ese personaje tan carismático del siglo de oro español que por desgracia ha quedado en un segundo plano hay muy poca información sobre ella en los próximos minutos intentaremos echar luz sobre algunas de iba a decir de sus sombras no son sombras son en realidad lagunas que la historia no ha podido cubrir pero que por desgracia la historiografía quizás lo ha relacionado a este personaje a la Calderona más como faceta esa faceta erótica de haber sido la amante de Felipe IV en vez de bueno pues todas las bondades y todos las los elementos más positivos que podríamos extraer de ella Vida de una actriz es la novela que publica Ediciones B cuya autora Elvira Menéndez ya nos acompaña en estos micrófonos de Ser Historia Elvira bienvenida a Ser Historia Muchas gracias encantada de estar aquí Fantástica novela y fantástico personaje lo comentábamos ahora en micrófono cerrado es muy poca la información que hay de ella Muy poca y además está envuelta en una leyenda quizás para recompensar la injusticia que se hizo con ella porque fue una mujer muy luchadora y una mujer bastante inteligente dicen que versificaba que además era muy buena actriz buena cantante y con un carisma especial o sea de hecho ella tenía otro amante al que verdaderamente quería que era el yerno del conde duque de Olivares Ramiro Núñez de Guzmán y el rey bueno pues Ramiro Núñez de Guzmán se la pasa al rey le dice algo así como no estoy en disposición le tengo que ofrecer un bien que no estoy en disposición de disputarle o sea que es una hipócrita ella se enfada mucho pero bueno acaba accediendo pero sigue manteniendo una relación con el yerno del conde duque de Olivares y eso claro acarrea pues ella era una mujer libre en el teatro el teatro era un baluarte de libertad siempre de alguna forma lo ha sido el teatro español de aquella época las mujeres cosa que no sucedía me parece que en otro país de Europa o algo así pero en muy pocas partes de Europa las mujeres subían a un escenario en Inglaterra en la época de Shakespeare eran los caballeros los que se vestían de damas y hacían los papeles femeninos pero aquí no aquí eran las mujeres y entonces estas mujeres tenían que casarse pagaban un precio alto porque las consideraban poco menos que prostitutas cuando no lo eran cuando eran realmente trabajadoras y mucho más inteligentes y mejor preparadas que la media de las mujeres normales porque mientras las mujeres normales las nobles a veces sabían leer sabían escribir tenían cierto nivel cultural pero vamos la media de las mujeres hidalgas pues era muy muy bajo pero sin embargo las actrices sabían leer sabían escribir tenían su propio dinero porque ganaban su dinero viajaban asistían a las tertulias literarias ten en cuenta que se condenaban con López Cervantes Calderón Tirso o sea era una época fascinante muy bulliciosa desde el punto de vista cultural recordemos que estamos hablando de la calderona María Inés Calderón que era el nombre original de esta joven que debido de nacer en algún momento de la década de 1610 sí en 1611 nació exactamente hay quien dice que la adoptó Calderón de la Barca pero es mentira porque en ese momento él tenía 11 años es un poco absurdo esas cosas que suceden como cuando coincide el apellido pero hay otro hay otro problema que yo he leído bueno un poquito sobre ella es quizá debido a esta a esta oscuridad que bueno que pulula por grandes momentos de su vida el desconocimiento que hay de su biografía ha hecho que ella se bueno que se la confundiera con su hermana Juana Calderón son dos personajes diferentes son dos personajes diferentes parece ser que era su hermana algo mayor que se dedicó al teatro su padre no quería porque a una actriz ni a un actor tampoco no los enterraban ni en sagrado o sea la iglesia los veía muy mal cosa que era una contradicción porque después de trabajar en los corrales de comedias muchas veces los actores iban a representar no solo a Palacio sino a los monasterios a los conventos representaciones especiales para ellos bueno el siglo de oro tampoco se caracteriza por esa rectitud en el pensamiento hay mucha contradicción hay mucha hipocresía mucha hipocresía y entonces ya no es la época de Trento ya hay mucha más libertad y bueno estas mujeres del teatro se la tomaban eran como mujeres mucho más modernas en ese sentido pero pagaban un alto precio por ello claro como siempre claro ella empieza a aparecer en los escenarios en los teatros de Madrid y se convierte pues en una estrella del momento me imagino que traería a sus masas escuchábamos antes que no lo he dicho a Francisco José Gómez que es buen amigo autor de un libro que se llama Madrid una ciudad para un imperio hablando de la Calderona en donde él comentaba precisamente que quizás ese carisma esa presentación que tenía esa belleza más interior y profesional era la que bueno solapaba un poco la belleza que no vamos a decir que fuera fea pero que desde luego era mucho más importante quizás esa personalidad rotunda arrasadora que tenía que la propia belleza física efectivamente las actrices de la época no solo era ella eran adoradas por los nobles también por el público y por los nobles porque tenían un carisma especial en general claro eran adoradas como lo son ahora pero entonces al mismo tiempo las denigraban por subirse un escenario y considerarse que eran un poco casi prostitutas bueno era una tontería claro eran las únicas que se ganaban la vida las que se casaban por dinero eran más prostitutas evidentemente que ellas pero es una época fascinante porque hablo mucho del teatro de la época el mejor del mundo prácticamente es que es que el teatro moderno lo hace Lope con con los tres actos planteamiento nudidos enlace el ritmo que adquiere el teatro pues se debe a nosotros y lo tenemos olvidado y francamente es una pena es una pena porque era un fue un teatro fascinante y una época interesantísima yo hablo además de varios tipos de teatro que se hacía en los corrales el teatro que se hacía en la corte que en la corte cuando ahí están inaugurando el coliseo del buen retiro donde hacían teatro con unas complicadísimos decorados pero es que en el en el en el mismo estanque del buen retiro se refleja en el libro hacían naumaquias peleas de barcos y representaban obras óperas bueno con unos medios fastuosos ese era otro tipo de teatro y también había el teatro que iba por los pueblos que representaba en las iglesias delante en los mesones o sea todo ese que es muy bonito pues el teatro de los siglos 16 y 17 especialmente el teatro del siglo de oro pues es el entretenimiento fundamental de los españoles de la España del imperio había teatro prácticamente todos los días del año menos los tiempos penitenciales esto es cuaresma y adviento preparación para la semana santa y para la navidad también es la manifestación literaria más importante de las más importantes que hemos tenido en nuestra historia por la gran cantidad de dramaturgos extraordinarios como Calderón Lope etcétera que van a hacer obras durante ese siglo e incluso a veces el monarca escribía obras de teatro y no las firmaba simplemente se presentaban como un ingenio de esta corte escrito tal obra Asentí ahora nuestra invitada Elvira Menéndez autora de este libro Vida de una actriz publicada por Ediciones B en donde recrea algunos momentos de la vida de la Calderona esa extraordinaria actriz del siglo de oro uno de los momentos bollantes de nuestra historia en el siglo XVII como escuchábamos ahora otra vez en la voz de Francisco José Gómez autor de ese libro Madrid una ciudad para un imperio Elvira el teatro lo era absolutamente todo lo comentábamos también antes no solamente era entretenimiento sino también educación información que eso es lo que hace que su novela esté dedicada precisamente a la prensa también sí también a la prensa a todos los medios al libro a la prensa porque eran la gente que enseñaba deleitando cosa que alguna gente hace todavía ahora enseñar deleitando era sí sí claro gracias a ellos el pueblo el pueblo llano que a veces no sabía leer ni escribir tenía toda la información ahí y en los mentideros que es una cosa muy interesante el mentidero de cómicos o representantes que estaba en la calle León se reunían allí todos los cómicos todos los actores y también bueno los escritores todo el mundo y allí los actores se enteraban de quién estaba escribiendo una obra cuándo se iba a hacer el próximo reparto por parte de trabajo pero también de noticias de la corte de lo que sucedía en Palacio o sea que eran los mentideros era otra fuente de información relacionadas con el teatro había otros mentideros en Madrid pero este pues era muy importante porque iban gente muy importante hasta tal punto de que Cervantes en los últimos años de su vida que entonces se llamaba la calle Francos ahora es la calle Cervantes esquina la calle León él murió allí tenía allí una casa y se asomaba al balcón y desde allí cuando ya no podía bajar escuchaba a los cómicos porque a él le encantaba el teatro a Cervantes era un enamorado del teatro hubiera querido ser Lope y López Cervantes claro no se puede tener todo no se puede tener todo desde luego pero este personaje la Calderona María Inés Calderón un personaje brillante en la historia del siglo de oro nosotros como espectadores y como aficionados de la historia del siglo XXI siempre nos gusta poner rostro a los personajes históricos por eso nos gusta ver retratos ver esculturas ver reconstrucciones me consta que existe un cuadro anónimo en el que aparece una mujer pelirroja peinándose que es lo que está inspirada la fotografía de la portada de su novela Vida de una actriz aunque no es seguro que fuera la Calderona pero bueno nos ayuda pues a poner rostro a una chiquita con una cara un poquito regordeta realmente no muy guapa pero tampoco es fea es una chica muy agradable estaba embarazada además o sea que puede que la cara regordeta fuera un poco la hinchazón del embarazo es que hay unas cosas una cosa por la que quizás fuera su retrato porque ese teatro aparece en las descalzas reales y en las descalzas reales estuvo su nieta o sea que puede que su hijo de alguna forma lo donase a su hija o sea porque que ese retrato precisamente que se le atribuye a la Calderona aparezca en las descalzas reales tiene un sentido pero no se sabe claro no se sabe si es un teatro simplemente un cuadro o es ella realmente y hay otro elemento de su biografía que es claro que ella fue la madre de Juan José de Austria bueno pues hijo natural de Felipe IV inteligente absolutamente por parte de madre seguramente desde luego desde luego vamos no hace falta no hace falta que yo dé la razón a este acerto que usted acaba de decir pero desde luego que sí y aún así ella nunca entró en la corte ni nunca fue aceptada estuvo siempre un poco al margen ¿cómo fue el resto de su vida cuando abandonó el teatro? la metieron en un convento la leyenda dice que escapó otros oficialmente dicen que murió pero hay datos dicen que la Sierra de la Calderona se llama así por ella hay datos de que hay algún dato el de la Sierra de la Calderona que ella huyó allí con un bandido se debe de enamorar de un bandido pero hay otro dato que es que una especie de montepío de actores que tenían en aquella época ayudaban a los que eran mayores o no tenían trabajo hablan de que la ayudaron y no se sabe no hay más datos ciertos yo lo reflejo en el libro en mi vida de una actriz todas estas cosas pero vamos no hay más datos ciertos pero es un mundo apasionante y un Madrid apasionante claro es lo que le iba a decir con sus pozos de nieve donde la gente donde tenían nieve para hacer refrescos o sea es un mundo maravilloso la Plaza Mayor toda la Posada del Peine todas estas cosas que la gente reconoce están en vida de una actriz en el libro aparecen en los corrales de comedias claro porque ella tenía otro mote o tenía otro apelativo Marizápalos porque bailaba muy bien y cantaba esa canción yo la encontré en internet que todavía se puede escuchar es muy bella o sea es una canción muy bonita de la época que ella la bailaba y la cantaba por lo visto estupendamente y de ahí le viene el mote le llamaban Marizápalos y hay una leyenda bueno esto parece ser que es verdad ella estaba en el balcón real la Plaza Mayor era una especie de palco real de los espectáculos allí los días de diario era un mercado pero había acontecimientos extraordinarios pues toros juegos de cañas los autos de fe autos de fe todo el mundo quería tener un balcón en la Plaza Mayor entonces parece ser que la reina enfadada porque claro era evidente conocía la relación la echó del balcón real o de uno de los balcones que estaban al lado y el rey para compensarla le hizo un balcón en la esquina mirando de frente a la esquina derecha de la Casa de la Panadería en una de las callecitas hay que todavía se supone que está el balcón más o menos y durante mucho tiempo muchísimo muchísimo tiempo fue famoso el balcón de Marizápalos que era el balcón de María Inés Calderón fascinante como decía ahora la vida de una actriz la vida de María Inés Calderón la calderona esa actriz extraordinaria que cautivó a todo el público madrileño en el siglo de oro y especialmente a Felipe IV y a otros nobles también lo podemos descubrir en esta novela vida de una actriz publicada por Ediciones B que nos acaba de proponer su autora Elvira Menéndez Elvira muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia a vosotros yo encantada Pocos segundos quedan para que sean las señales horarias os dejamos con nuestros compañeros del servicio de informativos con toda la actualidad del coronavirus nosotros volvemos a la vuelta para intentar seguir haciendo un poquito más de historia hasta ahora Elvira Menéndez Estás escuchando Ser Historia en la cadena SER con Nacho Ares Ser Historia con David Botello Hola Nacho yo quiero plantearos una pregunta ¿Qué tiene que ver Atanagildo el de la lista de los reyes godos con la legión cóndor que bombardeó Guernica? no tengo ni puta idea Antes de contestar os quiero presentar a Brunequilda una de las hijas de Atanagildo una joven inteligente hermosa y culta el no va más de las princesas de su época Es tan mona que acaba felizmente casado con el rey Sigiberto de Austrasia Sigiberto es hijo del rey Franco Clotario I que al morir dividió su trono entre sus cuatro hijos desde entonces los cuatro andan matándose por la herencia te puedes imaginar esto es un culebro Uno de los hermanos de Sigiberto Chilperico es un bala perdida que anda living la vida loca con su favorita Fredegunda Chilperico está convencido de que Sigiberto se ha casado con Brunequilda para garantizar el apoyo de los godos en caso de guerra y para neutralizarle se casa con Galsvinta otra hija de Atanagildo Lo que pasa es que Chilperico el bala perdida no tiene intención de separarse de su favorita de Fredegunda hasta que Galsvinta se harta se pregunta ¿qué he hecho yo para merecer esto? y le dice a su marido que se vuelve a Toledo a casa de su madre ¡Ya vi que me he perdido! Chilperico el bala perdida promete librarse de Fredegunda la favorita y a la mañana siguiente ¡zas! Galsvinta aparece estrangulada en su cuarto ¡Suéltame! casi no está muerta la termino de matar todo el mundo señala a Fredegunda y entonces va Chilperico el bala perdida y se casa con ella Brunequilda jura odio eterno a Fredegunda la favorita la asesina de su hermana le pide a su marido que venga su muerte y estalla la guerra entre los dos hermanos Sigiberto el bueno le da pal pelo al Chilperico el bala perdida una y otra vez hasta que vuelve a entrar en escena Fredegunda la favorita que encarga a dos asesinos que den matarile a Sigiberto el bueno y se lo gana Fredegunda deja viuda a nuestra Brunequilda y encima la enchirona se pasa dos años a la sombra hasta que la historia queda otro giro insospechado Merobeo un hijo del primer matrimonio de Chilperico el bala perdida tiene el síndrome de la madrastra y odia a Fredegunda la favorita como hay pocas cosas que unan más que el odio Merobeo se enamora de Brunequilda le ayuda a escapar y se casa son felices comen perdices pero Fredegunda la mala no piensa dejar que los tortolitos se salgan con la suya y en un descuido se carga Merobeo y vuelve a dejar viuda a nuestra Brunequil luego le llega el turno a Chilperico el bala perdida que aparece muerto matado en extrañas circunstancias Fredegunda la favorita vuelve a ser la principal sospechosa un cronista dice que es hermosa astuta y adúltera vamos que todo el mundo sabe que ella le ponía los cuernos y que él empezaba a sospechar total que se lo carga y mientras Clotario su hijo siga siendo un niño Fredegunda se queda de regente aquello es tan escandaloso que un arzobispo va y se pone en su sermón que Clotario no puede ser rey porque no es hijo de Chilperico Fredegunda que no se corta ni un pelo manda a un esclavo a que degüelle al arzobispo en el altar mayor de la catedral durante la misa del domingo de Pascua delante de todo el mundo así se las gasta Fredegunda luego el culebrón se complica más todavía por si era poco complicado pero así por resumir Fredegunda y Brunequilda siguen dándose estopa durante toda su vida Fredegunda se dedica a guerrear contra Brunequilda y a cargarse a Chichipichichi y Brunequilda a defenderse luchando por los derechos de su hijo de sus dos nietos y al final de sus bisnietos cuando a Fredegunda le da por morirse todo el mundo piensa que por fin va a llegar la paz a la tierra de los francos pero Clotario el hijo ha heredado el odio de su madre y prefiere seguir guerreando contra Brunequilda total que aquí es cuando el carácter combativo de Brunequilda su espíritu inquebrantable y su valor en el campo de batalla le dan un aire así como legendario y cuando parece que Brunequilda va a ganar la guerra Clotario pactando pactando consigue que se la entregue Brunequilda ya es una anciana de 69 años que no ha dejado de guerrear durante toda su vida y va Clotario y la ata a un caballo para que la arrastre por el suelo hasta Mori luego quema sus restos asesina a todos sus bisnietos y se queda de rey de todo el territorio franco si crees que este es un final demasiado cínico la historia tiene otro giro insospechado porque Brunequilda ha ganado la batalla contra la inmortalidad cuando la gente de su época empezó a contar su vida y milagros surgieron toda clase de leyendas en la que la realidad histórica se mezclaba con la fantasía y poco a poco Brunequilda se convirtió en Brunilda la valquiria de la mitología germánica una de las protagonistas de la canción de los Nibelungos mucho más tarde durante la guerra civil Hitler le echa una mano a Franco y le manda la legión Cóndor la aviación nazi los tipos que bombardearon Guernica un buen día Hitler estaba ahí viendo el anillo de los Nibelungos la ópera de Wagner cuando aparece en escena nuestra Brunilda dormida dentro de un anillo de fuego mágico que sólo podrá atravesar el héroe más valiente y entonces Hitler va y se pone Eureka ya tengo nombre molón para lo de la legión Cóndor se llamará operación fuego mágico así que ya ves la relación entre el rey Godo Atanagildo y la legión Cóndor se llama Brunekilda la Brunilda de la mitología la Valkiria y esto no da para más cuando finalice esta emisión tienes más ser historia disfruta de nuestros podcast cuando quieras en cadenaser.com y si nos sigues en la aplicación de la SER estarás al día de novedades y publicaciones estamos viviendo momentos muy especiales que seguramente dentro de unos años o incluso dentro de unos meses habrá libros de historia relatando un poco el origen de la pandemia y sobre todo cómo ha influido en todos nosotros en más de una ocasión con algún compañero he hablado sobre las generaciones que nos han precedido que todas ellas han vivido una guerra ya sea la primera guerra mundial la guerra civil la segunda guerra mundial siempre hay algo convulso en la vida de todas las personas y en esta ocasión iba a decir que gracias a Dios nos toca solo solo una pandemia tan terrible como la del coronavirus es cierto que las guerras son peores y es cierto que el mundo es muy grande hay muchos miles de millones de personas y no podemos focalizar en nuestro ombligo lo que sucede alrededor es decir nosotros no tenemos guerras pero hay millones de personas en el mundo que si la están sufriendo y bueno pero como nosotros hacemos la historia desde nuestra propia óptica es decir el entorno que nos rodea lo que estamos viendo esa es la razón por la que queríamos abordar en estos minutos de ser historia en este programa de hoy grabado desde casa pues para recuperar un poco la historia de otras pandemias parecidas y sobre todo mucho más terribles porque no había ni la conciencia ni los medios ni la diligencia para tomar las decisiones oportunas que frenaran paliaran y finalmente nos hicieran recuperar la normalidad muchos han comparado esta gripe o este virus del coronavirus con la gripe española la mal llamada gripe española del año 1918 es como si fueran movimientos cíclicos en su momento hace dos años precisamente por el centenario de la mal llamada gripe española ahora explicaremos por qué es así hablamos con Javier Gregory compañero de la cadena SER la persona que lleva todo lo relacionado con la ciencia con los avances científicos con el mundo académico que nos hablaba precisamente de esa gripe tan desastrosa que después de la primera guerra mundial asoló gran parte del planeta realmente tendría que haberse tú lo has dicho tendría que haberse llamado gripe estadounidense porque el primer brote aparece el 4 de marzo de 1918 en Estados Unidos en Fort Ridley y son los soldados americanos que viajan o son desplazados mejor dicho a Europa para combatir a finales de la primera guerra mundial los que traen la gripe a Europa y en concreto en verano del 22 de agosto ya hay un brote muy importante en Brest en Francia que es el puerto por el que pasaba la mitad de la tropa estadounidense ¿qué es lo que pasó? ¿qué es lo que hizo de esta cepa H1N1 la mayor pandemia en la historia de la humanidad la mayor pandemia murieron los cálculos más conservadores son 50 millones de personas pero hay autores que hablan incluso de 100 millones eso significa que el 20% de los infectados murieron pero es que por ejemplo en China llegaron a morir hasta el 40% de la población infectada y bueno en España 8 millones infectados 300.000 muertos son las últimas cifras más o menos en España llegó ya en mayo y ¿qué tuvo de especial este virus? pues que atacó más a los jóvenes y a los adultos que a los niños y a los digamos a las personas mayores que es lo habitual en los dos casos se cebó en los jóvenes y adultos y que claro y que coincidió además con el final de la primera guerra mundial la gente desnutrida muchísimos tres que baja sistema inmunitario y muchísimo movimiento de gente muchísimo movimiento de tropas con lo cual se infectó muy rápidamente pero claro ¿qué es lo que hace a un virus de la gripe letal como este? pues dos circunstancias uno que sea muy patogénico que eso es una especie de lotería y luego que sea muy transmisible si se juntan las dos patitas entonces ya las dos partes de la moneda entonces tenemos un virus súper letal y una gran pandemia que podría haberse repetido con la gripe A famosa gripe A pero por suerte digamos el virus de la gripe A fue muy infeccioso es decir que pasaba muy rápidamente de persona a persona pero no fue muy patogénico afortunadamente o sea dio síntomas leves y por eso no ocurrió una pandemia ¿qué podría volver a ocurrir? Gripe española gripe española habría que haberla llamado gripe estadounidense es un elemento más que se une a esa leyenda negra que nos ha caracterizado a lo largo de los siglos sobre todo porque aquí en España si vemos la prensa de la época vemos que la preocupación que había en España era muy parecida a la que estamos viviendo en estos días ¿no? en donde se buscaba higienizar los ferrocarriles el metro en definitiva todos esos elementos que abordaban un poco la cotidianidad de la vida diaria y los epidemiólogos de aquella época bueno pues discurrían o buscaban soluciones en la medida de sus posibilidades pues la razón es que los países en guerra como Estados Unidos Francia Alemania censuran las informaciones sobre la gripe sobre esta pandemia para no desmoralizar a las tropas ¿no? con lo cual los periódicos no pueden publicar prácticamente noticias sobre la gripe pero en cambio España como es un país neutral la prensa sí que es un poco más libre y sí publica casos todos los días están los periódicos casos muertes y por eso se le llamó gripe española porque realmente los únicos que informaron sobre la gripe fueron los periódicos españoles de la época ya ha quedado como esa etiqueta de una nueva leyenda negra parece que apareció en España aunque tuvimos algo que ver pues no tuvimos nada que ver fueron los soldados americanos los que la trajeron aquí aunque realmente el virus mutó en Francia ¿no? en el puerto donde desembarcaban realmente científicamente el virus de la gripe no muta esto está mal dicho lo que hace es que como todas células se replica y entonces al replicarse se produce una serie de errores entonces esos errores pueden hacer que el virus una cepa sea más letal o menos entonces realmente lo que hace es replicarse continuamente ¿no? el virus no mutar sino replicarse entonces los errores pues de repente te toca la lotería el premio gordo y el premio gordo es que esa replica ese error que se ha producido en el virus pues es súper letal ¿no? y esto nos puede seguir tocando o sea puede volver a ocurrir una pandemia de este tipo hablando de gripe o sea que hay que tocar madera ¿cómo gira la historia? ¿cómo cambia? escuchando ahora a nuestro compañero Javier Guerreori ese efecto de pandemias como la gripe española que fue infinitamente más terrible de lo que estamos viviendo por ahora con este coronavirus ¿no? en definitiva como decía al principio son muchas las plagas que a lo largo de la historia han sucedido y han barrido prácticamente del planeta gran parte de la humanidad estoy convencido yo soy muy optimista de que esta no es ni de lejos una pandemia como pudo haber sido la mal llamada gripe española o sobre todo la que vamos a abordar a continuación la peste negra ¿no? que en aquella época de la edad media en el siglo XIV pues lógicamente no había absolutamente nada con lo que luchar y sobre todo porque se desconocía el origen de la peste de la enfermedad ¿no? hablamos en su momento con Gerber González él es profesor de la Universidad Complutense de Madrid del Departamento de Arte es un perfecto conocedor de toda esa trastienda que hay en la sociedad en el pensamiento en la religiosidad de la edad media y esto es lo que nos contaba sobre cómo pudo haber surgido cómo pudo haber influenciado en la sociedad del momento esa sociedad medieval tan religiosa el problema de la peste Los historiadores tenemos un reto a la hora de analizar la peste las fuentes escritas que tenemos para estudiar la epidemia son esencialmente urbanas no conocemos bien qué sucedió en el ámbito rural pero lo verdaderamente cierto es que afectó tanto a las ciudades como a las aldeas y la muerte en las aldeas provocó que ni siquiera las cosechas de ese año fueran recogidas la consecuencia inmediata es que al escasear los alimentos se produjo una subida de los mismos una subida del precio y al subir el precio y al haber pocos alimentos la debilidad física del organismo que era incapaz de generar un sistema inmunológico adecuado para afrontar la enfermedad y en paralelo un fenómeno no menos interesante al escasear la mano de obra la subida de los salarios la mano de obra que quedaba que había sobrevivido la peste fue progresivamente más cara las condiciones de vida en el campo fueron cada vez más duras los señores feudales los abades los nobles intentaron adscribir a los campesinos a la tierra para que no pudieran abandonarla y muchos de ellos al final optaron por el bandidaje es decir las condiciones de vida fueron progresivamente peores en las décadas de 1360 1370 e incluso hubo revueltas antiseñoriales que son más revueltas de subsistencia es decir ningún campesino era capaz de entender que el orden establecido el orden social establecido era una de las causas de su situación simplemente se levantaban contra sus señores feudales en la creencia de que ellos si tenían trigo o que si tenían alimentos incluso en ocasiones saqueaban sus monasterios o sus residencias en España tenemos algunas revueltas antiseñoriales muy interesantes tenemos incluso revueltas urbanas como la revuelta de los hermandiños en Galicia o la revuelta de los payeses en Cataluña yo particularmente durante la elaboración de mi tesis doctoral urado documenté una de los habitantes de un pueblo llamado Nuevalos contra el monasterio de piedra es decir las revueltas antiseñoriales son una de las consecuencias inmediatas de esa ausencia de alimentos de esa subida sistemática de precios y de la adscripción de la población a la tierra para que no pudiera abandonarla las ciudades además quedaron hacinadas la población que conseguía huir de las zonas rurales acudía a las ciudades en busca de un remedio o de una actividad económica que le permitiera sobrevivir y la realidad que se encontraban era el hacinamiento la suciedad la falta de higiene y como consecuencia al final también morían de peste algunos pensará vaya tema que nos está poniendo aquí Nacho ahora en este programa de Ser Historia recordándonos nuestro oscuro pasado pero bueno es una realidad y como digo yo siempre yo soy muy optimista y yo siempre he pensado que quizá estamos haciendo demasiado poco para intentar solventar el problema no hay más que ver las noticias los informativos es la cantidad de imbéciles que hay por ahí todavía dando vueltas por el mundo gracias a los cuales pues la pandemia no se ha frenado no voy a decir que por su culpa pero desde luego que ellos son una parte importante de la difusión que se está haciendo del virus pero en definitiva algo parecido sucedió como decíamos al principio con la mal llamada gripe española la gripe estadounidense sino que también con la peste pero sobre todo por esa ignorancia esa ignorancia que hacía ver no en un problema médico no en un problema con las ratas y la transmisión en este sentido de la peste sino con problemas religiosos que iban mucho más allá del pensamiento más profundo que tenían los hombres medievales esto es lo que nos contaba Herbert González si desde luego fue un impacto en las mentalidades de la edad media bastante considerable el acuerdo unánimemente aceptado por los historiadores es que aproximadamente un tercio de la población europea murió durante la epidemia que se desata en 1348 aunque no es ni mucho menos la única tiene sucesivos rebrotes en las décadas subsiguientes y efectivamente hubo ciudades que perdieron buena parte de su población por ejemplo Venecia pasó de 100.000 habitantes a unos 30.000 Barcelona pasó de 50.000 habitantes a 12.000 habitantes esto significa que muchos núcleos urbanos perdieron cuatro quintas partes de su población lo cual significa una pandemia es decir una epidemia totalmente descontrolada a la que la población no podía dar una explicación y no hubo instituciones ni ningún tipo de explicación lógica a la enfermedad y esto hizo además que en las mentalidades se gestara la idea de que era un castigo divino por los pecados por las iniquidades sencillamente la peste negra era la consecuencia de un vacilo que es el vacilo de Bersin que fue descubierto por un microbiólogo suizo en 1894 pero hasta 1894 no existía una explicación biológica para el desarrollo de la epidemia la iglesia como institución quizá era la institución más sólidamente afianzada no fue capaz de dar una explicación realista a la enfermedad se culpó a los judíos se culpó a los mercaderes se culpó a los transeúntes se culpó a los comportamientos de todo tipo cualquier comportamiento que fuera un poco desviado respecto a los cánones dictados por la iglesia pues podía ser la causa directa de la epidemia lo cierto es que siempre se interpretó como un castigo divino y por tanto los remedios que se buscaban siempre eran remedios espirituales todo menos la limpieza todo menos la limpieza efectivamente es decir en los hospitales se entendían más bien como un lugar donde morir no donde recuperar la salud así los edificios hospitalarios eran administrados por eclesiásticos que se limitaban a administrar los sacramentos como remedio curativo es decir el enfermo llegaba allí asumiendo que su cuerpo estaba totalmente perdido y que por tanto lo único que debía hacer era intentar curar su alma lo antes posible para poder gozar de los bienes eternos desde luego que no hay que ser tremendos no hay que ser negacionistas no hay que ser tampoco deprimentes y sobre todo pensar con elementos positivos todo lo que tenemos alrededor me ha dado tiempo a hacer más podcast dentro de la pirámide ese nuevo podcast que tengo en Podium Podcast y me permite la posibilidad de hacer radio de otra forma que es a través del micrófono en mi propia casa que bien es cierto lo he utilizado infinidad de veces todas las semanas hay mucha parte de ese programa de ser historia que está realizado en mi casa pero bueno en esta ocasión las circunstancias obligan a que sea todo el rato pero bueno es una buena manera para seguir disfrutando de la radio de vuestra compañía de su compañía y sobre todo seguir intentando hacer un poquito más de historia hasta aquí este programa de hoy hoy sí que hay que decir programa especial de ser historia porque está hecho de aquella forma en casa totalmente grabado en casa y que espero que hayáis disfrutado como siempre Fermín Agustí ha estado en la producción del programa Ana Caballero controlando las redes sociales y Nacho Ares a los mandos de esta máquina del tiempo todo hay que decirlo delante de la dirección y delante del micrófono también vuestro humilde servidor Nacho Ares os dejamos con más cosas aquí en la cadena SER pero sobre todo sobre todo no olvidéis la premisa de todas estas semanas yo me quedo en casa no salgáis por favor no salgáis a no ser que sea extraordinariamente urgente y necesario esos pequeños detalles son los que van a hacer que todos todos volvamos a la normalidad cuanto antes nos escuchamos aquí dentro de 7 días en la cadena SER hasta entonces ¡Gracias! Gracias por ver el video